Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez. Parece mentira, pero ya estamos en la undécima partida del Campeonato del Mundo del 2016 en Nueva York, disputado entre Sergei Cariaquín y Carlsen. En esta ocasión Carlsen conduce las piezas negras y Cariaquín conduce las piezas blancas. Ha sido una apertura española o Ruy López que ha empezado con e4, e5, caballo f3, caballo c6, alfil b5 y aquí Carlsen no ha jugado la berlinesa sino que ha hecho a6 amenazando al alfil. El alfil como es conocido en esta variante se ha ido a a4, caballo f6 atacando al peón de e4. Aquí Sergei Cariaquín se ha enrocado corto, Carlsen ha hecho alfil e7 y después de alfil d7 Cariaquín ha jugado d3. Claramente ya se veía que su juego iba a ir a la defensiva buscando unas tablas. Ayer sufrió una derrota ante el campeón y hoy no quería arriesgar, quería relajarse y buscar unas tablas y vamos a ver si lo consigue porque Carlsen hoy venía batallador, ha hecho b5, alfil b3 y d6. Aquí Cariaquín ha jugado a3 contra la más popular de a4 y alfil d7. Pero ha querido jugar a3 en vez de a4. Carlsen se ha enrocado en este momento, ha puesto bajo seguridad a su rey. Caballo c3 ha jugado Cariaquín y alfil e6 confrontando el poderoso alfil de la española de casillas blancas. Y aquí Cariaquín ha jugado caballo d5 posicionando el caballo en la casilla d5. Carlsen ha hecho caballo d4. Evidentemente este caballo no es bueno capturarlo, puesto que si no Cariaquín quedaría con ventaja. Si lo capturan con el alfil, alfil por d5, entregan la pareja de alfiles después de e por d5, estarían amenazando al caballo, que probablemente tendría que retroceder otra vez a la casilla inicial de origen y mirar la posición que quedaría, donde Cariaquín tendría la pareja de alfiles y además un mejor desarrollo. Y evidentemente, si en vez de capturar con el alfil, capturan con el caballo, aún es peor porque después de caballo por d5 y e por d5, mirar como el peón le da un doblete alfil y caballo y Cariaquín ganaría. Evidentemente esto no sucedió en la partida, pero os lo muestro porque sé que hay mucha gente que empieza y no tiene en cuenta estos pequeños detallitos tácticos y ya le hacen quedar mal en la mismísima apertura. Volvemos a la posición donde Cariaquín hace caballo de 5 y Carlsen hace caballo de 4. No lo capturan y en cambio meten también un caballo en una casilla poderosa. Aquí Cariaquín sí que lo captura caballo por d4 y e por d4, cambiando un par de piezas menores. Y aquí ahora sí que también Cariaquín captura caballo f6, alfil por f6. Ahora los dos han eliminado a los 4 caballetes, han quedado con la pareja de los alfiles cada uno. Pero ahora Cariaquín también intercambia el alfil de casillas blancas, alfil por e6 y f por e6. Y mirar que ahora ya tiene Carlsen una columna semiabierta. Y aquí lo que hace Cariaquín es hacer f4 avanzando su peón f para, si se cierra la posición en el centro, pues hacer un ataque de peones en el flanco de rey. Y lo mismo haría Carlsen pero en el flanco de dama. Vamos a ver qué sucede. Y aquí lo que juega Carlsen es c5 también, lanzando sus peones por el flanco de dama, ganando espacio. Dama g4 hace Cariaquín ya amenazando a la debilidad que está sin defender en e6. Dama d7 tiene que hacer Carlsen defendiendo a su peón. f5 hace Cariaquín, intenta cambiar ese peón f para que se abra la columna y intentar cambiar más piezas. Si intercambia muchas piezas en la columna, todas las piezas mayores, probablemente tenga unas tablas mucho más fáciles. Pero Carlsen no captura el peón de f, sino que mantiene la tensión y lo que hace es llevar su torre a e8. e por f5 llevaría una posición probablemente después de e por f5, torre por f5, torre f7 para dar paso a doblar las torres. Alfil d2 también para doblar las torres probablemente en esta variante que no ha sucedido porque Carlsen no la quería. Probablemente torre a f8 dominando la columna y torre a f1. y después de alfil e5 mirar como todas las piezas mayores quedarían en línea para hacerse una sangría y probablemente llevar rápidamente a una posición de tablas. Después de torre por f7 y torre por f7 cambiando torres, dama por d7 y torre por d7 intercambiando aún más piezas y probablemente liquidando toda la posición, pero Carlsen ya os digo que no hace e por f5. Volvemos a la posición donde todas las piezas están en el tablero y juega torre a e8, alfil, perdón, no había retrocedido el alfil, torre a e8 y alfil d2 que después me dejó una pieza. Ayer me preguntabais que por qué un caballo no se comía a la torre de d7 y es que me había equivocado y en vez de ponerla en c7 que es donde iba la dejé en d7 pero bueno, la posición se entendió perfectamente porque es un error de los que yo cometo en el tablero real que son muchos, que ya lo sé, pero así son mis vídeos. Hay errores en la magia del tablero real, ¿no? Que es mucho más difícil volver a las posiciones que si es un tablero virtual pero a mí me gusta hacer las partidas así y creo que a muchísimos de vosotros también os gusta verla en un tablero real. Aquí, después del alfil d2, Carlsen ha jugado c4 atacando la posición central al peón de h3. Ha jugado Kariakin tal vez para hacer un movimiento de espera a ver lo que acontece o si se cierra la posición en un momento dado con e5 para llevar su dama a d3 y luego hacer un ataque de peones en el flanco de rey a la misma vez que Carlsen hace un ataque en el flanco de dama igual ha hecho h3 para ese plan pero Carlsen ha jugado aquí enérgicamente c3 atacando al alfil b por c3 ha jugado Kariakin y luego aquí ha jugado d5 vemos que no quiere cerrar la posición ni muchísimo menos sino que lo que quiere Carlsen es conseguir una posición dinámica aquí para empezar a crear problema a Kariakin no quiere que se le escape el campeonato mundial y quitando esta partida solo queda una y si entablan y esta queda tablas también pues probablemente irán al desempate aunque eso también le favorece a Carlsen porque Carlsen es conocido que es muy bueno en partidas rápidas y en partidas blitz o sea que aquí Kariakin también ha elegido la mejor jugada que ha sido alfil g5 mirad que sí aquí hay un truquillo muy fácil de ver por cierto pero muchos no lo verán y a mí me gusta explicarlo si c por d4 ahora ya viene un pedazo de ataque con un doble a rey jaque y a la próxima cae la torre por lo tanto después de rey h2 esta torre estaría liquidada y ganaría la partida inmediatamente evidentemente Kariakin no ha jugado esa malísima jugada sino que ha hecho prácticamente la mejor para intercambiar el alfil alfil g5 ha hecho alfil por g5 de Carlsen y dama por g5 mirad que Kariakin está consiguiendo su objetivo de intercambiar todas las piezas que puede para llegar a un final y tener unas tablas pero Carlsen sigue con su lucha y hace d por e4 mirad que quiere abrir la posición a toda costa para sus piezas mayores f por s y ha hecho aquí Kariakin y Carlsen ha intercambiado la torre que de f1 la tenía enfrente torre por f1 y torre por f1 de Kariakin y aquí ya ha tomado el peón pasado este de Kariakin Carlsen dama por e6 y Kariakin aquí captura c por d4 y Carlsen ya ha hecho un peón pasado con e3 ese peón quiere coronar ya Carlsen lo quiere llevar a las puertas del cielo para convertirlo en una dama y vamos a poner el rey bien porque este rey no lo he vuelto a retroceder en la otra variante donde el alfil le daba hacke y luego me comía la torre pero bueno tampoco no lo voy a volver otra vez toda la posición atrás porque creo que era indiferente que estuviera en h2 hasta el momento por lo tanto lo retrocedemos ahora pensar que desde esa variante pues ha debido de estar en g1 y no pasa nada e3 ha hecho como os comento Carlsen y aquí para parar ese peón porque ya amenaza coronar después de e3 Kariakin ha puesto su torre controlando ese peón en la columna torre e1 h6 amenazando a la dama que se ha ido a h5 y e2 ha jugado aquí Carlsen mirad que ya amenaza con entradas y jaques al rey vale y luego con comer peones después de ese jaque en e3 una posición peligrosa para Kariakin aunque evidentemente de momento se hicieran mala jugada las las piezas de Kariakin y entrase Carlsen aquí después de h2 este peón tampoco se podría capturar porque esta torre estaría en captura y ganaría evidentemente hay que tenerlo en cuenta estas cosas porque no son tan fáciles como parecen pero sí que es una amenaza latente ahí de todas formas Kariakin aquí ha retrocedido para evitar la entrada de la dama n3 ha retrocedido a dama f3 a5 ha hecho Carlsen ya no podía entrar ahí y ha empezado a movilizar los peones del flanco de dama para intentar hacer un peón pasado y llegar a meta también pero Kariakin ha hecho c3 controlando el punto de ruptura b5 y aquí dama a2 ha hecho Carlsen intentando buscar truquete aquí ahora mirar que está amenazando el peón de a3 a la misma vez que defiende su peón pasado aquí dama c6 ha jugado Kariakin amenazando la torre evidentemente ahora no se puede capturar ese peón y lo que ha hecho Carlsen es torre s amenazando a la dama la torre está defendida por la dama negra y la dama se ha ido dando un jaque al rey mirar que está también amenazando a la torre el rey se ha ido a h2 Carlsen lo ha llevado a h7 perdón y ahora aquí Kariakin ya ha hecho otro truquete con c4 ahora ha interpuesto el peón en la defensa de la torre y las blancas las piezas de Kariakin ya amenazan con comérsela pero Carlsen le ha dado eso igual y ha hecho dama d2 ahora después vamos a volver a esta posición y veremos qué pasa si Carlsen no hubiera hecho parece que aquí ya buscaba unas tablas la posición evidentemente aunque no lo parezca que tienen un peón pasado la posición está bastante igualada y vamos a ver qué pasa si hubieran hecho torre f3 apartando la torre de la acción de la dama porque está amenazada y amenazando con entrar en f1 con temas de dama pero primero vamos a ver cómo ha concluido la partida para no liaros y luego vamos a ver esta variante que creo que podía ser interesante y ya vamos a ver un jaque mate con patata frita atún y tomate que no puede faltar en una partida aunque no lo haya pero si hace falta pues se inventa así que como os digo en esta posición Carlsen ha jugado dama de 2 amenazando la torre con un jaque y esto ya olía a tablas por todas partes dama por e6 dama por e1 jaque rey h2 mirad que parece que Carlsen tuviera ya la partida aquí porque tiene ese peón pasado apoyado por la dama pero es que tiene una repetición de jugadas forzadas porque ahora se quita la dama dama f2 para intentar coronar el peón parece que ya lo tenga pero es que como os cuento Cariaquín ya ha conseguido una posición de tablas con dama e4 y se han firmado las tablas le está dando un jaque al rey y evidentemente esto es jaque perpetuo porque después de dama e4 jaque rey h7 y aquí no hay manera de salir o sea que por lo tanto han firmado las tablas en esta posición Cariaquín ha dicho madre mía ese peón no ha coronado qué miedo le tenía que llegase a meta y perdiese la partida vamos a ver una variante que con un poco de error pues hubiera dado lugar a que ese peón coronase ya que está ahí pues lo vamos a ver coronar y es donde os he comentado que vamos a volver vale la posición estaba la dama aquí la dama de Cariaquín estaba aquí la torre aquí estaba amenazada por la dama y esta torre de Cariaquín impedía que el peón coronase así que había jugado Cariaquín la jugada c4 para interponerse a la acción y conseguir su posición tan ansiada de tablas y si Carlsen hubiera apartado la torre perdón que el rey estaba aquí también si Carlsen como os cuento hubiera apartado la torre y la hubiera llevado a f6 buscando temillas aquí evidentemente seguía habiendo unas tablas pero vamos a buscar el error vamos a buscar que Cariaquín no hubiese sido quienes estamos suponiendo aquí variantes y hubiera jugado d5 una mala jugada para coronar también su peón evidentemente aquí existe la jugada dama a8 que lleva a tablas también porque si después hacen dama d2 que es la jugada que vamos a ver pues dama e4 jaque ya tienen aquí unas tablas y no unas tablas sino que Cariaquín estaría mejor aquí me parece a mí porque después de rey h8 capturarían el peón dama d2 dama por e2 o sea que en esta posición estaría mucho mejor Cariaquín vale o sea que esta no no serviría la dama llevarla aquí vamos a ver qué podrían hacer tendrían que volver otra vez a d3 porque si no ganaría ganaría Cariaquín en esta variante porque luego tendrían dama d5 y estarían prácticamente otra vez amenazando la torre y serían tablas igualmente después de dama d2 o sea porque ya se amenazarían amenazarían las torres mutuamente y serían prácticamente el jaque que hemos visto el rey estaba aquí después del intercambio de torres prácticamente la variante con la que acabó la partida lo que yo os quería mostrar si hacen o sea en esta posición vale si hacen torre f6 ante un mal movimiento es ante un mal movimiento lo vamos a poner para que veamos aquí un poquito de acción pues vendría dama d2 ahora sí tendrían que apartar la torre torre b1 ya os digo que es una variante con errores porque en esta posición existe la jugada de dama a8 en vez de d5 y aquí ya entraría la torre torre f1 jaque evidentemente Cariaquín no va a caer en estos errores torre por f1 para evitar ese jaque y después de vale seguiría dama e3 eso sí jaque rey h2 y ahora el peón coronaría como un campeón aquí f1 se convertiría en una dama en f1 y no habría manera de parar el mate en g1 jaque mate con patata frita atún y tomate que es lo que os quería mostrar un poquito de cachondeo de humor con jaque mate no podía ser de otra manera aquí en el canal si os ha gustado esta gran partida donde siguen empatados estos dos campeonacos darle a me gusta dejar un comentario suscribiros si pasáis por aquí no lo estáis y vamos a ver que nos depara la última partida del campeonato mundial un saludo para todos amigos